La Petrolera es un cortometraje sobre la ciudad de Minatitlán, es como un corto en el que vemos a lo largo de un día la ciudad y la gente que habita la ciudad a través de los ojos de Alberto, que es un taxista, y pues nada, como a través de la gente que transita por su taxi, de los paisajes que hay afuera de las ventanas, pues vemos un poco como de cómo es la vida y las preocupaciones de la gente en esta ciudad que tiene como un choque tan fuerte, ¿no?, entre industria petrolera y la vegetación frondosa y como la vida ahí en medio, ¿no? Son 50, joven. ¿Cómo 50? Oye, pero no es donde me recogió para allá. El trabajo con Gilberto Barraza, que es el actor que hace del personaje principal, fue muy fluido, pues Gilberto es un actor que lleva muchos años trabajando ya en el cine, sabe muy bien lo que hace, ¿no? Entonces, en realidad, no fue nada complicado trabajar con él, fue un gran gusto, como que agarró muy rápidamente la onda de que era lo que estábamos buscando con el personaje, y nada, fue una experiencia muy grata, ¿no? El resto de los personajes que aparecen en la película sí se trabajaron con actores, con gente que habita la ciudad de Minatitlán, y pues fue un trabajo bien interesante. Yo creo que de repente como cineastas con toda esta formación artística y todas las pretensiones y demás, tenemos una forma muy rara de acercarnos a la gente, ¿no? Cuando yo creo que al final se trata mucho de comunicación y de llegar como en un mismo nivel, ¿no? O sea, pues no sé, para mí de repente era un poco raro que llegaba así con toda la cara llena de fierros y tenía el pelo pintado y no sé qué. A mí en la titlán de repente me veían un poco extraño, pero creo que después de que platicas un rato con la gente, es muy evidente que el estar como en un mismo nivel de comunicación, el no sentirte superior a nadie, el hablar con la verdad y explicar qué es lo que estamos haciendo y no dar direcciones de más, pues resulta en un trabajo muy fluido y en el que todo el mundo se la pasa bien, ¿no? Entonces sí creo que fue un proceso de repente retador, ¿no? Un retador como en pensar cómo aproximarse a trabajar con gente que no tiene mucha experiencia, pero también en el que aprendí mucho que pues se trata de hablar, ¿no? Y de comunicarse sinceramente. Al final todos estamos viviendo en este mundo que se mueve y que respira y que está ahí y si quieres como modificarlo un poco más o tomarlo que ya está ahí, en realidad no importa mientras estés teniendo claro qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces me aproximé un poco como desde ese lado, desde por una parte saber qué era lo que estábamos buscando y en algunos momentos había que modificar un poco la realidad para llegar a eso, pero en muchos otros pues ya estaba ahí, ¿no? Creo que algo que a mí me impresionó mucho y me inspiró muchísimo para escribir la película fue las texturas de Minatitlán, como que es un lugar en el que se ve la historia que ha pasado por las paredes, ¿no? Puedes ver como todas estas construcciones como de un proyecto estatal en el que el petróleo invirtió un montón de dinero como para infraestructura en la ciudad, pero ahora está súper desgastada, ¿no? Todas las paredes carcomidas por el salir trae fuego en el cielo, hay como un montón de desgaste y de pasado y de recuerdos en la ciudad, pero al mismo tiempo hay mucha vida que es nueva, ¿no? Y muchos colores y mucha gente que sigue viviendo en la calle. Entonces como que todas esas cosas ya estaban ahí, ¿no? Había momentos en los que tal vez tendríamos que maquillar un poquito ciertos detalles como para traer más la sensación que estábamos buscando, pero la ciudad ahí está y muchas de esas cosas no tuvimos más que llegar y verlas y compartirlas. Pues bueno, el proceso de Huellas Verdes creo que tuvo unas cosas muy acertadas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con Marcelo Tobar, una asesoría de John que fue súper, súper enriquecedora, ¿no? Creo que aprendí un montón, sobre todo con esta historia que siento que yo había aprendido siempre a escribiriones como desde las certezas, como teniendo esta idea de tengo que hacer una película que diga tal y tal y tal cosa como que estoy muy convencido de decir y ahora con Hora Petrolera y con esta iniciativa de Huellas Verdes como aproximándome a escribir una película sobre la crisis ambiental en la que estamos pasando, pues como que no me sentía muy seguro para dar ninguna declaración así asertiva como que tengo yo que decirle a nadie sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Pero más bien como que fue un ejercicio de acercarme desde la duda y desde las preguntas y desde pensar que son todas las cosas que no sé cómo resolver pero que me preocupan, ¿no? Y compartiendo esas preguntas creo que se puede llegar a lugares interesantes y pues nada, creo que ese proceso la verdad para mí fue muy, eso, muy enriquecedor. Le agradezco muchísimo a Marcelo todo el trabajo que hicimos juntos y en general pues sí creo que es importante como tener esta clase de reflexiones y de procesos como son Huellas Verdes en los cuales no solo nos preguntamos sobre el cine que hacemos sino cómo lo hacemos y sobre poner mucha atención también a pues a que las formas de trabajar sean más responsables con la gente y con el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.